Hola chicas, si, otro video con la misma ropa, el mismo maquillaje, lo siento, pero estoy aprovechando de verla, este, el tiempo. Me pidieron que hiciera un video diciéndoles como yo obtuve este color o como me removí el negro de mi cabello. Quiero aclarar que yo no soy ninguna cosmetóloga profesional, me hago el pelo yo misma, aprendo de mis errores, el pelo mío no es igual que el de todas, tienen que tenerle su inconsciencia, que no todas tenemos el mismo tipo de cabello, este, con eso dicho, este, les voy a decir algo de mi cabello, mi cabello no retiene tinte, el negro se me había caído casi completo, aunque los videos no se noten, mis puntas estaban rubias otra vez, este, y en las únicas áreas que tenía negro, pues era en esta parte de aquí, porque aquí ya estaba clarito, porque mi cabello natural es un castaño claro, se me estaba viendo en las raíces, entonces las puntas estaban blancas, y pues durante todo ese tiempo que yo me pinté el pelo, que creo que duré, les voy a decir exactamente cuánto duré con el pelo oscuro, duré mes y medio, es poco tiempo, pero yo siempre me hago tratamientos en el pelo, yo me lavo el cabello cada otro día, y lo mucho sería cada cuatro días, es importante que ustedes dejen que el cabello, pues, mantenga su grasa, la grasa que nos sale en el cabello, es importante para el cuero cabelludo, este, lo protege y etcétera, con eso dicho, me hacía muchos tratamientos, no me estiraba el pelo mucho, este, ni me lo secaba con secadora, eso es muy importante, si ustedes tienen el cabello dañado, y quieren como que recupere su elasticidad, por así decir, la cual, pelo dañado, no es arreglable, ya cuando tú pierdes la elasticidad de tu cabello, que el cabello está como chicle, y se parte, ya, ya ese cabello no tiene arreglo, el único arreglo es tijera, vamos a ser sinceras, este, pero, si pueden darle tratamiento, pues, para que el cabello, pues, se vea más saludable, por así decirlo, como dije anteriormente, yo no soy cosmotóloga profesional, si fui a la escuela, no me gradué, no tengo, no me gusta aliriar con la bullshit de la gente, porque si le daño el pelo, van a venir a joderme a mí, so, por eso, yo decidí no ser cosmotóloga, porque de verdad, yo, yo tengo cascos calientes, yo no, no he hecho rápido, so, por eso, no quise ser cosmotóloga, y además, cosmotología no deja money, por así decir, como que, el que diga, ay, a mí me va bien siendo cosmotóloga, de cortando pelo, bullshit, that's not, that's not true, so, anyway, vamos al palo, yo, antes de darme, de hacerme este procedimiento, yo no me lavé el pelo como por cuatro días, dejé que mi cabello produciera la grasa que fuese a producir, luego de eso, yo compré un producto que lo puedes comprar en cualquier farmacia, en Walmart, Kmart, en todos los sitios lo venden, y este se llama Color Oops, y es una caja roja, y es un removedor de color, yo me di el Color Oops con el pelo sucio, y me lo dejé aproximadamente 25 minutos, dice la caja que no puedes dejar procesar por más de 20 minutos, pero me pasé por 5 porque estaba teniendo a mi hija, gracias a Dios, el pelo no se me maltrató en lo absoluto, literal, no se me maltrató, pues esta noche me removí el Color Oops, y esa cosa apesta, Dios mío, no, pero que peste más asquerosa tiene eso, pero no es una peste que no sea aguantable, yo creo que el Color Fix tiene una peste más fuerte que el Color Oops, no tengo la caja aquí porque la boté, porque de verdad que ya cuando tú dejas que eso esté ahí, apesta, y me estaba apestando la caja, yo boté la caja con toy bolsa, yo la boté, pero le voy a poner una foto por aquí o al final del video para que vean la caja si están interesadas, luego que yo me quité el Color Oops, yo me lavé el pelo dos veces, y me la condicioné también, dejé que el pelo pues se secara un poquito, que estuviera como un 70% seco, y pues, y me apliqué mi mejor amigo, y eso es aceite de coco orgánico, yo me apliqué el aceite, este aceite de punta a raíz, me empaponé una cosa brutal, me dormí con el aceite en el pelo, el próximo día, bueno, me peiné el pelo bien, y me di el tinte, ahora, ¿qué tinte utilicé? utilicé el Clayrol Professional Flare Permanent Cream Color, y esto tiene un built-in gloss, que es súper brilloso, yo cuando vi que el pelo me brillaba de la manera que me brillaba, me decía, oh my god, yo utilicé el Flare 5 VVR, y es un burgundy, como un burgundy, tiene tonalidades violeta, este, eso es lo más que me llamó la atención, porque ustedes saben que yo siempre, 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 soy fanática del violeta, yo estuve un año completo, cuando estuve embarazada, antes de quedar embarazada, yo me estaba dando el color Black Cherry, y es un color como violeta, literalmente rojizo-violeta, entonces, esto es un Intense Violet Red, y esto cuesta 5.99 en sali, yo lo utilicé con peróxido 30, pues, porque ya yo me había dejado, este, reposar el pelo, este, con aceite de coco, y el aceite de coco lo que hace es que deja, no deja que el pelo se te maltrate, y si se te maltrata, es bien mínimo, pero a mí, en este proceso, no se me dañó el pelo, gracias a Dios. Utilicé de la misma gama Flare, utilicé el peróxido 30, que es bien cremoso, si lo, si usan el peróxido 30, o 20, o cualquiera, de la gama Flare, yo les sugiero que utilicen brocha, no utilicen botella, porque de verdad que es súper espeso, y yo cometí el error de utilizar la botella. Yo me dejé esto en el cabello por 30 minutos, y luego, este, me lo, me lo saqué, y utilicé champú violeta y acondicionador violeta, pues, para mantener la intensidad y el color en el cabello. Eso fue lo que yo hice, luego que el pelo, que me lavé el pelo, me lo lavé dos veces con el champú violeta, y me lo acondicioné una, me lo acondicioné una vez con el champú violeta, y el champú violeta, solo hay uno en Sally, que yo he visto, este, yo le voy a poner foto al final del video, o, es que están en el baño, no quiero ir a buscarlo, es, de verdad, la botella es violeta y el, y el, y el champú es literalmente puro violeta, este, después que yo me saqué el tinte y todo eso, dejé que el pelo, pues, se secara al aire libre, yo no me lo sequé en lo absoluto, y me eché, este, aceite de Argan, y ya que estaba seco, pues, me lo estiré, y, pues, así están, ya llevo, ¿cuántos días llevo con el pelo así? Tres días, tres días que me pinté el cabello, y, pues, no se me maltrató en lo absoluto, les voy a enseñar mis puntas, para que vean, no están maltratadas, y, y sí, eso fue lo que yo hice con mi cabello, este, mantengan en cuenta, no vengan después de decirme, mira, se me dañó el pelo, tú dijiste que no se dañaba, todos los cabellos son diferentes, eh, yo he aprendido cómo hacerme el pelo, porque siempre me lo he hecho, ya van más de 10 años que yo me hago el pelo, ya de que tengo 16 años, yo me hago el pelo, y tengo 28, y cada vez que yo voy a una profesional, y no estoy diciendo esto para ustedes que van a profesionales, eh, dejen de ir, pero por experiencias y malas experiencias que he tenido con personas que cortan el cabello, me han quemado el pelo, me han quitado más de 500 dólares en aclararme el pelo, de verdad que con el tiempo yo aprendí a cómo hacerme el pelo, uno tiene que aprender, este, cómo es su cabello, a qué límite tú puedes llevar a tu cabello, yo me he dañado el pelo, se da bastantes veces, y pues con esas veces que me he dañado el cabello, he aprendido qué cosas tengo que hacer, qué cosas no puedo hacer, y nada, espero que el video sea de su agrado y que le haya ayudado a aquellas que estaban interesadas en saber cómo yo obtuve el color, yo voy a tratar de sacarme un retrato afuera en el sol, yo todavía no me he visto el pelo afuera en el sol, porque todos estos días han estado lloviendo y nublado y etcétera, no he podido verme el cabello cómo se ve afuera, este, y nada, todas las redes sociales van a estar en la cajita de información, si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, déjenmela saber, y las voy a estar viendo en un próximo video, bye. Gracias. 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 Gracias.